Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Rural el próximo 15 de octubre, el Ayuntamiento, en colaboración con el Centro de la Mujer, celebraba el pasado martes una serie de actividades encaminadas a proporcionar hábitos de vida saludables al colectivo. Así, después de una caminata desde el pueblo hasta el Santuario de la Virgen de Criptana, las participantes en la actividad recibieron una serie de ponencias de manos de expertos en la materia que dieron consejos sobre sus respectivos campos e incluso realizaron prácticas con la elaboración de algunas tapas saludables. Les he explicado que hay que comer variado, que se tiene que mantener un peso saludable, realizar ejercicio a diario, tener alimentos de todos los grupos, tenemos que tener una gran proporción de hidratos de carbono, de proteína, de energía. Les he estado explicando los principales grupos de alimentos, recomendándoles que se debe disminuir el consumo de sal, disminuir el consumo de azúcar y he desmitificado unos cuantos tópicos de la alimentación. Hemos realizado un taller gastronómico y hemos realizado tres tapas variadas de comida saludable donde han podido ver de qué manera pueden hacer distintas comidas de forma cómoda y sencilla. Se han llevado a la receta y la verdad que se han ido bastante contentas. He dado unos consejos generalizados para que la gente lo lleve a cabo y también he dado a conocer las enfermedades, las principales enfermedades periodontales que hay y los consejos para que la gente pierda la odontofobia, el pánico al dentista. Desde el Ayuntamiento valoraban muy positivamente el transcurso de esta novedosa jornada con la que se había unido la conmemoración de esta efeméride con los hábitos saludables. Una unión perfecta para poner en sintonía el cuerpo y la mente y en la que las participantes habían colaborado de manera activa. Hemos pasado una mañana muy agradable con todas las mujeres, que hemos tenido unas actividades muy amenas con todos los ponentes que han estado hablando antes y les hemos intentado transmitir que en la cocina, en la dieta, en la higiene y en muchas cosas hay que poner la salud. Instaurado por Naciones Unidas en 1995, el Día de la Mujer Rural trata de analizar y dar a conocer los principales problemas que sufre el colectivo en el mundo, 6 millones de mujeres en España. Problemas que se ligan a la despoblación, al envejecimiento y la masculinización y que ponen en peligro el relevo generacional en el ámbito rural, ante los cuales se hace necesario el protagonismo que deben adquirir las mujeres para dotar de sostenibilidad estas sociedades. Uno de los principales foros que se desarrollará en nuestra comunidad para conmemorar esta fecha será en Madridejos, los días 14, 15 y 16 de octubre, cuando tenga lugar la quinta Feria de Mujeres Emprendedoras en el Ámbito Rural, promovida por el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha. ¡Gracias!